La OTAN no puede creer lo que está viendo. Ver finalmente a la fragata Gorskov en vivo y a todo color realizando ataques con fuego real es algo que no puede, no puede superar la OTAN. No se esperaba cómo la armada rusa tiene no solo las fragatas más modernas del mundo, sino también muy bien equipadas, sus soldados están muy bien entrenados y este ejercicio solo es la punta del iceberg, de lo que Rusia es capaz de hacer. Y Corea del Norte, Corea del Norte anuncia la ampliación de su arsenal nuclear. Tiene grandes planes, sobre todo ahora que Rusia tiene la intención de no entregarle más uranio a Estados Unidos. También los buques de guerra alemanes cruzarán el estrecho de Taiwán pese a las protestas o amenazas de China. Vamos a ver si la OTAN está lista, está lista para enfrentarse no solo, no solo a Rusia como potencia nuclear, sino también a este gigante asiático. De esto y mucho más se lo haremos por supuesto aquí en el Chapucero USA. Y arrancamos rápidamente con este tema que le está dando la vuelta al mundo, porque es precisamente la armada rusa. Ha probado las capacidades de todas las fragatas clase almirante Gorskov, unas de las más nuevas a su disposición durante estos ejercicios masivos OCEAN 2024. El ministro de la defensa dio a conocer y difundió un video a través de las redes sociales del ministerio en el cual están llevando a cabo este ejercicio de fuego real. La flota del norte desplegó el almirante Kazatonov y el almirante Gorskov, el segundo y el tercer buque de su clase actualmente en servicio de la flota del norte rusa. Lo más interesante es que se llevaron a cabo entre estos ejercicios de fuego real disparos, disparos de cañones navales A-192M, de acuerdo a las imágenes que se compartieron precisamente a través del ministerio de la defensa de Rusia, A-192M de 130 milímetros contra un objetivo situado a 10 kilómetros de distancia que simulaba ser un buque enemigo y obviamente lo destruyeron. También desplegaron ciertas medidas de defensa aérea de acuerdo con una descripción que acompañaba a este video que estamos observando actualmente. Este buque, este buque líder de la serie fue puesto en el servicio en el 2018. Los otros dos lo siguieron en el 2020 y el último en el 2023. Están diseñados como buques multipropósitos adecuados para la guerra submarina, bueno, la guerra antisubmarinos para misiones de escolta, además de servir como plataformas de ataque de largo alcance. Precisamente esta fragata almirante Gorskov nos suena mucho, ¿por qué? Porque fue la que envió Rusia a Cuba, también pasó por Egipto y se decía, de acuerdo con la OTAN, tendría un par de misiles de largo alcance. Los famosos misiles hipersónicos Tirsson. Esto fue lo que enloqueció a la OTAN. En el momento en el que la fragata almirante Gorskov llegó, llegó a lo que es La Habana, Cuba. En ese momento la OTAN dijo, no podemos, no podemos permitir tener tan cerca a Rusia. Se están llevando a cabo estos ejercicios. La fragata almirante Gorskov que hizo todos estos recorridos acompañado de un submarino de propulsión nuclear y diversos, diversos buques de guerra más. Lo más importante que demostró Moscú como tal en ese viaje fue la posibilidad de hacerlo sin que la OTAN los estuviera molestando, sin que se diera cuenta realmente de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque cuando menos se dieron cuenta ya estaba Rusia en La Habana. Cuando menos se dieron cuenta ya estaba Rusia en Egipto. Y lo más importante, quizás para Estados Unidos, es la posibilidad de que Rusia le dejara un par de regalitos a Cuba. El ministerio destacó, destacó el papel, el papel que tiene este sistema, esta fragata, como arma antibuques. Sobre todo gracias a los sistemas de lanzamiento vertical compatibles con el misil de largo alcance Zircon. Este misil de crucero hipersónico, que es el arma que puede con certeza atravesar cualquier, cualquier sistema antimisiles moderno o incluso de un futuro cercano. Porque a diferencia de Estados Unidos, Rusia continuó impulsando sus sistemas de misiles. Ellos llegaron a tener el misil de crucero hipersónico más poderoso. O bueno, eso es lo que nos ha demostrado Rusia en los últimos años. Sobre todo porque desde que arrancó la guerra contra Ucrania, Estados Unidos no ha tomado la decisión de crear nuevos misiles. Bueno, incluso antes de ese conflicto con todo el tema de la pandemia, la intención o digamos las prioridades de Estados Unidos no estaban en los conflictos. Quizás también por el cambio de poder, teniendo al republicano Donald Trump al frente del país, sí alejó un poco lo que sería este modelo, modelo económico, gracias a las guerras que manejaban los demócratas. Obviamente, esto a su vez le permitió a Rusia durante cuatro años fortalecerse en el tema de la defensa. No quiere decir que Donald Trump sea aliado de Rusia para que pueda destruir Estados Unidos. Claro que no, eso también lo van a compartir a través de diversos medios de comunicación. No, simple y sencillamente no era el objetivo de Trump. Su objetivo no era ir a otros países y hacer guerras o fortalecer a esas empresas de armamento. No, si puedes vivir en un mundo de paz y al mismo tiempo tener prosperidad sin la necesidad de un conflicto, entonces algo muy bueno estás haciendo por tu país. Si es necesario que tengas guerras cada cinco minutos, quiere decir que tu economía es un fracaso porque única y exclusivamente puedes crecer si destruyes a otros países. Entonces no estás creciendo, simple y sencillamente eliminas a tus oponentes. Según el ministerio, los ejercicios OUSEN 2024 son los más grandes que ha realizado la Armada Rusa en tres décadas. Este programa va a incluir maniobras en los océanos Pacífico, Ártico, así como en los mares Mediterráneo, Caspio y Báltico. El ejercicio va a continuar durante todo este fin de semana y sobre todo, sobre todo lo más importante con la participación de China. En el momento en el que Estados Unidos supo que China y Rusia estaban probando las aguas, viendo cómo funcionaba su milicia en conjunto, en ese momento se ponen a temblar. Y no solo, no solo en lo que sería el tema del mar, sino también estamos viendo los nuevos aviones rusos, los aviones antisubmarinos de largo alcance, los TU-142. Estas nuevas aeronaves, las IL-38 e IL-38N, de lo que sería la aviación naval de la flota del Pacífico de Rusia, también están empezando a realizar la búsqueda grupal de submarinos enemigos. Esto también un poco en conjunto con el tema del ejercicio OUSEN 2024. La intención de Rusia es estar lista para una guerra con la OTAN. Y obviamente Estados Unidos, recordemos que tiene un submarino de propulsión nuclear en Oriente Medio, junto con dos portaaviones. La idea de Rusia no solo es demostrarle un poco a la OTAN de lo que ellos son capaces en el tema de las guerras, y sobre todo, que si realmente quieren ir a la guerra, Rusia está lista. Lo platicábamos en diversos videos, incluso en los en vivos en la noche de mi canal Gaby López Informa. El detalle, el detalle que quizás se le olvide a Estados Unidos, es que Rusia está lista para una guerra, porque lleva en conflicto dos años y medio, más de dos años y medio. Sabía, Vladimir Putin, que llegaría un momento en el que Estados Unidos se iba a meter de lleno en este en este conflicto. Sabe que a Estados Unidos le encantan los conflictos, así que tenía que estar preparado. Y eso es lo que están haciendo. Lo platicaba precisamente en mi canal. El detalle de estos ejercicios, OSEAN 2024, y quizás muchos no lo ven así, porque el panorama, digamos, está concentrado en lo que es la zona europea. Polonia decía, no podemos permitir que le den permiso a Ucrania para realizar ataques en el interior del territorio ruso con las armas que le dieron los países de la OTAN. Polonia, porque de ser así, uno de esos misiles es de fabricación polaca y obviamente, obviamente, los primeros que van a sufrir las consecuencias de este tipo de ataques o la respuesta de Rusia ante el uso de las armas occidentales va a ser Polonia. No va a ser Estados Unidos, no va a ser Alemania, Reino Unido está en medio, no tardaría mucho en llegar hasta el Reino Unido. Entonces, Polonia ya se bajó del juego, no le interesa este permiso que le quiere dar a Estados Unidos a Kiev. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a pagar las consecuencias, no Estados Unidos. Pero Rusia nos está demostrando otra cosa. Mientras están enfocados en este tema de permitirle a Ucrania el uso de armas y que Polonia sufra todas las consecuencias, Rusia te dice, aquí estoy, aquí estoy enfrentándome a la OTAN. Porque hay algunos, les dicen mercenarios que huyeron y que querían participar en el conflicto, pero realmente los lleva casi, casi Anthony Blinken, porque acaba de realizar una visita a Kiev. Kiev, obviamente en esta visita no llega con las manos vacías, si ya estás haciendo el viaje, pues llegas y le das armas, les das tanques, municiones y todo lo que sea necesario, porque ya estás haciendo el viaje. Pero lo mismo pasó hace un mes y medio, cuando realizó una visita a Anthony Blinken y un par de semanas después, boom, vemos la incursión en la región rusa de Kursk, que obviamente no la pudo haber hecho solo Ucrania. Ucrania, porque Zelensky lleva dos años y medio de conflicto y no ha hecho absolutamente nada, ha perdido todos los territorios. Obviamente necesitaba la mano de Estados Unidos. Bueno, dejando eso, esa situación del enfrentamiento en la región rusa, que tienen miedo hasta cierto punto de que Moscú los ataque, Estados Unidos cree que solo, solo se va a enfocar Vladimir Putin a ese territorio. A enfrentarse a enfrentarse a lo que es Kiev, a enfrentarse a lo que es Kiev, a enfrentarse a Polonia, quizás a Alemania, obviamente a lo que serían los países del norte como Letonia, Estonia y Lituania. Y quizás, quizás también a lo que es Finlandia y Suecia, porque ellos ya se unieron al grupo de la OTAN y tendrían, tendrían como tal que entrar en el juego. Pero se le olvida a Estados Unidos una cosa muy importante, el mundo es un círculo. Y mientras cree que Rusia solo se va a enfocar en Europa, del otro lado del territorio ruso queda más cerca a Estados Unidos, queda mucho más cerca a Canadá. Y casualmente donde se están llevando a cabo estos ejercicios Ousean 2024 es cerca del territorio estadounidense, por donde se encuentra precisamente la zona de Alaska. En el Pacífico están haciendo estos ejercicios, ¿qué más pueden hacer? ¿Creen que los rusos se van a quedar sentados esperando un ataque desde Alaska? Claro que no. Putin está completamente preparado para enfrentarse en Europa, pero también hacerlo desde el otro lado del mundo y llegar directamente a Estados Unidos. Y recordemos que el misil Tirson, hipersónico, puede llegar a Washington en cuestión de segundos. Y como lo dice Vladimir Putin, no hay ningún sistema de defensa antiaérea que pueda detenerlo. Así que ellos saben si se quieren arriesgar o no. Pero bueno, vámonos del otro lado a lo que sería Alemania. Alemania, precisamente Alemania, Alemania tiene un pequeño problema. Porque el ministro de la defensa de este país, Boris Pistorius, ha confirmado que dos buques de la armada alemana van a atravesar el estrecho de Taiwán. A pesar de las protestas de China, a pesar de que les están diciendo no te metas en problemas, deja a Estados Unidos que se acabe solo. Pero no. Supuestamente, y la señal es muy sencilla, dijo Pistorius, siempre han defendido esa señal. Y la que yo siempre he defendido. Las aguas internacionales son aguas internacionales y puedo pasar por donde yo quiera. Porque según este alto funcionario del Reino Unido, el estrecho de Taiwán es la ruta más corta para los buques. Dada la situación meteorológica, es la ruta más segura y son aguas internacionales, así que vamos a pasar. Pero, se le olvida una cosa. Hay tensión en esta región. Está enviando los buques de guerra Baden-Württemberg y los Frankfurt. Estos van a atravesar el estrecho de Taiwán, a pesar de que China les dijo que no lo hicieran. Según el derecho internacional, este estrecho es de libre navegación. Pero, por la situación que existe actualmente con Estados Unidos, Pekín insiste en que tiene el derecho exclusivo de prohibir el paso de buques de guerra de potencias extranjeras. La cuestión de Taiwán y China es un asunto interno de China, y la clave para mantener la paz y la estabilidad es el estrecho de Taiwán, y reside en oponerse resueltamente a la independencia de China. China siempre se ha opuesto a socavar la soberanía territorial y su seguridad bajo el pretexto de la libertad de navegación. Esto fue lo que reveló el ministro de Asuntos Exteriores de China. El portavoz Maonín recalcó la importancia, la importancia de no, no presionar más a Beijing. A ver, estamos, acabamos de dar a conocer hace unos momentos, y yo estoy segura que todos ustedes vieron nuestros videos, si no, corran a verlos. Entonces, acabamos de revelar el plan que tiene Estados Unidos. Estados Unidos está entrenando a unas tropas especiales, a este grupo de operaciones especiales, que de hecho participó y se hizo famoso por el caso de Al Qaeda. Estados Unidos está preparando a sus mejores hombres para este conflicto, y quiere venir el Reino Unido con sus, ¿cómo lo podemos llamar? Con sus aires de grandeza, y que a mí no me importa nada, atravesar el estrecho de Taiwán, cuando hay tensiones entre los dos países. Y no lo está haciendo un buque de carga, no lo está haciendo una lanchita que tiene una bandera del Reino Unido, no, lo están haciendo buques de guerra. ¿Por qué China no quiere que estos buques atraviesen el estrecho de Taiwán? Es simple, y si dejan algo, y si le dejan un par de misiles, si le dejan unas armas, o algo que sea de gran beneficio para Taiwán, o simple y sencillamente estacionarse allí, y bloquear el acceso, y decir que están protegiendo a Taiwán. China no es tonto, el presidente de China, Xi Jinping, no es tonto, no se va a dejar engañar por este tipo de comentarios, las aguas internacionales son aguas internacionales, claro que no. Bueno, sí, pero no en un momento de crisis en todo el mundo, por lo menos por sentido común, el Reino Unido debería aceptar este tipo de comentarios por parte de China. Está viendo que su amigo Estados Unidos está metiendo en problemas a todos los países de la OTAN, y le sigue la corriente. Esperemos que sepan lo que hacen. Esperemos que realmente sepan lo que hacen. Porque así como Reino Unido dice que es aliado de Estados Unidos y que van a enfrentarse a Rusia sin importar nada, si siguen molestando a China, ¿a quién creen que se va a unir? A Rusia. ¿Contra quién se van a enfrentar? ¿Contra Rusia? Eso sí, mientras todos nos enfocábamos en esta situación, resulta que Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong-un, ha anunciado planes interesantes, sobre todo porque tiene la intención de aumentar exponencialmente, su palabra dijo, el arsenal nuclear de este país. Durante una visita al Instituto de Armas Nucleares y a las instalaciones de producción de materiales nucleares aptos para armas, reiteró el carácter defensivo de los esfuerzos del país. Pyongyang afirmó haber probado con éxito la primera versión de su arma nuclear de disuasión en el 2006. En la actualidad dicen, dicen las autoridades, que Corea del Norte posee aproximadamente 50 ojivas nucleares. La agencia central de noticias de Corea dijo que Kim había conocido personalmente el proceso de producción de la instalación nuclear, que había visitado la sala de control de esta planta de enriquecimiento de uranio. El líder norcoreano se sintió fuerte después de esta inspección. ¿Qué es lo que encontró dentro de esa fábrica? No tenemos ni la más mínima idea. Quizás pasó de 50 ojivas a mil. No lo sabemos a estas alturas. Pero el sector nuclear de este país no puede permitirse el lujo de conformarse con sus logros, dijo Kim. Kim señaló la necesidad de aumentar aún más el número de centrifugadoras y aumentar exponencialmente la producción de armas nucleares. En un nuevo salto hacia adelante. Citó amenazas nucleares contra la República Popular de Corea, perpetradas por las fuerzas vasallas lideradas por los imperialistas estadounidenses, que, como él dijo, se han vuelto más evidentes y han cruzado la línea roja. Ahora, ¿recuerdan quién ya no va a tener uranio enriquecido? Estados Unidos, porque Rusia le va a cortar el acceso al mismo. ¿A quién creen que van a ayudar? A China, quizás Corea del Norte. ¿Para qué? Para que se preparen. Porque a diferencia de Estados Unidos, Rusia sí es leal a sus amigos. Y si China necesita su apoyo, podrá ayudarlo. Pero también Corea del Norte. Y recordemos una cosa. Así como Estados Unidos hizo una solicitud para un estudio de cómo afectaría una guerra nuclear el mundo, supuestamente la agricultura, pero si lo solicita el Pentágono, y pide simulaciones y mapas y saber cómo se podría llevar a cabo un ataque y todas las posibilidades, esto no es para ver la agricultura y cómo se va a afectar la agricultura. Es para saber dónde y cuándo es conveniente atacar a Rusia. Pero Moscú acaba de revelar algo. Tienen información muy importante. ¿Cómo destruir muchas de las armas estadounidenses? Y si estas armas de Estados Unidos o del Reino Unido acaban en Taiwán, tranquilamente, tranquilamente Vladimir Putin le puede decir a China, mira, así los vas a destruir. Y no solo a él, también a Corea del Norte. El problema de entregarle tantas armas y municiones a Zelensky fue que no las sabía usar. Las dejaron abandonadas, Rusia aprovechó el problema, investigó y ahora sabe cómo detenerlas. Vamos a ver si pueden hacerlo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.